como estamos especulando aquí una posible comercial publicidad que le están haciendo este marco de inicio vamos a la información para aclarar un poquito el perfil de este jugador carina le pido a producción que me pongan ahí la estadística de marcos vinicio en fútbol manager para que ustedes vean cuáles son los que no ven por youtube cuáles son los números de él van a anotar aquí algunas cosas interesantes y también para la gente que sólo no escucha y no nos ve las mejores vamos a comenzar con lo bueno la mejor estadística de marcos inicio pases 12 técnica 14 remate 14 eso lo hemos visto porque marco vinicio no hay que quitarle nada su temporada es su semestre con el huila tiene ocho goles con el huila cuatro de ellos son fuera del área y tuvo goles de penal también ok imagínate o fueron remates largos o penales decisiones 13 talento 13 aceleración 14 y como pueden ver en la captura su estadística de su información sus mejores posiciones o son como un extremo por la izquierda o como un 10 detrás de un talento delantero y hasta puede jugar como un falso 9 ok eso es lo bueno pero también hay que resaltar las estadísticas que tiene que son bajísimos tan bajos son que salen como oscuros allí en el en la captura determinación 5 juego en equipo 8 y liderazgo 4 un palo sacrificio 10 talento 13 valentía 14 y visión 8 entonces estamos estamos valentía 4 si visión 8 es un jugador individualista y pecho frío según la estadística del fútbol manager que sabemos es al fin del día un base de datos que no te da el panorama completo de un jugador los jugadores también pueden cambiar pero esto es lo que nos dice el fútbol manager sobre este jugador y ya quiero acordar un aparato que la que es usado hasta para encontrar jugadores en europa caso tal roberto fermino es el ejemplo que siempre doy que es decir mateo una aplicación una aplicación bueno es un videojuego pero realmente su intención es un videojuego pero según la base de datos es tan amplia y tan precisa que es usado incluso por hasta técnicos como josé moriño para probar sus tácticas y encontrar jugadores eso es algo comprobado entonces no hay que quitarle nada de validez por ser un videojuego pero mira lo que lo que demuestra el perfil y comparen con lo que vimos en el partido del junio creo que se dan la mano completamente un jugador que por momentos por momentos con la pelota hacía algunas cosas interesantes pero un día es que no estaba consciente a veces de sus compañeros que un día es que sólo tiene una asistencia en toda la temporada y que tiene miedo al botín que tiene miedo al botín bueno eso eso no le critico eso no le voy a decir un 10 que sólo sabe hacer un gol de distancia y que no pone muchos pases no me parece un 10 para el junio porque le voy a decir una cosa es intentar rematar desde lejos cuando en el huila donde no te van a mostrar mucho respeto pero cuando estás en el junio te dan la misma cantidad de espacio para rematar desde lejos entonces mira júnior ha caído en la trampa varias veces de comprar por un solo semestre nos pasó con la encina cuáles son los antecedentes la encina un equipito de la segunda división de argentina que ni siquiera es conocido por producir talento porque hay equipos buenos en la segunda división que producen talento bueno en argentina la encina no viene de esos equipos tuvo un buen semestre en el bucaramanga júnior caído en la trampa marcus vinicius cuáles son los antecedentes marcus vinicius equipitos de brasil y realmente lo que lo trae el profesionalismo es el santa fe que lo trae colombia después estuvo en segunda división en tigres y a los 27 años finalmente es titular consistente en fútbol de primera división con un equipo prácticamente ya descendido como el huila esos antecedentes no son tiene todos los ingredientes para que esto sea una estafa y para mí la cereza son los comentarios de carlos antonio yo estuve hablando con marwan david la última vez que me vi con él fue en el partido que estuvo aquí colombia recientemente frente a uruguay que me lo encontré y lo saludé y pregunté cómo estaba con el tema de vinicius no que había ofertas él es dueño de sus derechos cuál el atlético huira parece que lo va a adquirir si no estoy mal son doscientos cincuenta mil dólares o ciento cincuenta mil no recuerdo la cifra por el 80 por ciento además él tiene por decirlo de alguna manera como una buena relación no es buena relación pero una buena imagen en vinicius aparte que salió de nacional inclusive habló también del tema de independiente del valle que podría de pronto estar allá